Bueno, buenas tardes, es un placer estar con ustedes, fundamentalmente en esta expo parado que sintetiza todo el poderío económico, agropecuario y ganadero del país, base fundamental de nuestra economía. Por consiguiente, la gastronomía como elemento fundamental del turismo, no puede existir turismo sin gastronomía y obviamente debemos de aspirar y tender a crear un turismo gastronómico que enseñe nuestras comidas y nuestras costumbres. Si bien nuestra cocina nacional tiene una base fundamentalmente europea y la presencia de nuestros ancestros nos han dado las pautas para llevar o poner en marcha una cocina nacional, debemos de aportar individualmente todos los gastrónomos del país un toque diferente para que podamos decir con orgullo que existe o estamos creando una cocina nacional. Por eso he tomado como base un risotto que es obviamente de origen italiano, pero va a tener una enorme cantidad de toques netamente localistas y regionales. En este caso vamos a armar un risotto con su base clásica, si bien va a ser un risotto bastante contravenzor porque no vamos a usar el clásico arroz de grano redondo, sino otro arroz. Vamos a utilizar como estrella de este risotto a los mejores productos chacinados del país que indiscutiblemente son los de industrial paisandú, de los cuales vamos a utilizar chorizo colorado, vamos a utilizar un chorizo ahumado de excepcional calidad y por consiguiente también una longaniza también de primerísima calidad. ¿Cuáles son los ingredientes para este risotto? Bueno, el arroz, un arroz que lo vamos a precocinar y ya vaya un consejo a las amas de casa que siempre se complican tanto para cocinar el arroz. No debemos cocinarlo en enormes cantidades de agua, sino simplemente hay una norma muy simple y muy sencilla. Si tomamos una taza de arroz para cocinar, le agregamos dos tazas y media de agua o de caldo, la condimentamos con algún elemento, la ponemos muy baja en el fuego, tapada y nos olvidamos de ella. Cuando se ha consumido el agua, el arroz está pronto y a punto. No hay por qué complicarse, no hay por qué utilizar toneladas de agua, no hay por qué crear un arroz lavado que después cuesta condimentarlo. Ese es un consejito. El otro elemento que vamos a utilizar van a ser verduras. En este caso yo he optado por morrones de tres colores, porque el arroz debemos de darle personalidad con otros elementos y darle también por consiguiente color, porque gastronomía no es solamente sabores, sino que también los colores son los que nos incitan a comer y a disfrutar de un buen plato. También no puede faltar un vino. El risotto, ¿saben ustedes? Lleva, aunque hagamos un arroz cremoso como el que vamos a hacer, un toque de vino blanco que le va a dar también una personalidad. En Paisantú también tenemos muy buenos vinos, es el caso de los vinos Balcone, que incluso hoy por hermandad con salto vamos a usar los de estañari, para que lógicamente las cosas queden bien, ¿verdad? Porque a los salteños no les gustó mucho lo de los mejores chacinados del país, pero indiscutiblemente si hacemos un concurso, los de Industrial Paisantú van a ganar y muy bien. Seguimos. Les decía que también vamos a darle un toque de cebolla y vamos a utilizar también alguna carne de cerdo, en este caso un espectacular lomito también de Industrial Paisantú, que es realmente excepcional. Teniendo todos estos elementos, después, ¿cómo vamos a aglutinar todo eso? El risotto es un arroz que tiene que tener como característica primordial un arroz cremoso. Va a salir bien, porque si en Paisantú lo hicimos en este año en Cocinarte, hicimos el risotto más grande del mundo, cocinamos en seis ollas de un metro ochenta de diámetro por noventa centímetros de alto y logramos la cremosidad necesaria. Lo hicimos en Cocinarte, que es el mayor evento gastronómico que existe en el país y que va a cumplir diez años. Y tenemos el privilegio de concentrar en Paisantú todas las primeras semanas de junio a el evento gastronómico que concentra a Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, México. Y el año pasado tuvimos el privilegio de que vinieran a competir a nuestro Cocinarte, nada menos que los mejores chefs del RIS de París, por consiguiente ganaron. Bueno, vamos a... Yo hablo demasiado, tengo un programa de televisión y estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Vamos a la acción, es decir, vamos a cocinar. ¿Qué vamos a usar? Primero vamos a sofritar las verduras. En este caso, los morrones y la cebolla, que yo ya los tengo marcados. En este caso, voy a usar también un aceite de oliva salteño. De los olivares salteños. Y vamos a ir agregando las verduras, que yo por cuestiones de tiempo, ustedes saben, en televisión hay que adelantar las cosas. Aquí tenemos... Tenéme, Fernando, un poquito. Tenéme. Tenemos cebolla, con la que le vamos a dar sabor. Tenemos morrones de tres colores, rojos, verdes y amarillos. Vamos a ir revolviendo. Por eso, usamos cuchara de madera, porque nunca podemos usar una cuchara de metal. Metal contra metal es totalmente contraproducente. Lo digo porque a veces hay algunos mediáticos argentinos muy famosos que usan metal contra metal. No puede ser. Soy docente también, como verán, por las recomendaciones y de la forma que nos estamos organizando. Bueno, aquí, mientras se nos va haciendo esta sofritada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a cortar, por ejemplo, la carne de cerdo, que yo ya la tengo premarcada. Vamos, aquí estoy usando un espectacular cuchillo que fue obsequio del gobernador de la provincia de Entre Ríos, en mérito al hecho de haber integrado un jurado de un certamen gastronómico denominado Gastronomía Saludable, que se celebró en la ciudad de Paraná. O sea que también Cocinarte es un evento netamente integrador. Cuando la problemática, aquellas de los puentes y de los cortes, nosotros nos dábamos el lujo en Cocinarte de, con el auspicio de CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, cocinar los chefs uruguayos y argentinos peces del Río Uruguay, a pesar de las divisorias. Picamos en pequeños trozos la carne de cerdo, para irse agregándola después a nuestro risotto. Por consiguiente, yo ya he adelantado esos pasos y ya están cortadas. De la misma manera, esto ya está pronto. Vamos a correrlo, Fernando. Déjalo por ahí. Ahí está. Bueno, ahora tenemos que hacer el armado del risotto. Es decir, tenemos las verduras sofritadas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un wok más grande. ¿Te animás a tenerlo, Fernando? Tenlo. Ahí está, agárralo. Colócalo acá. ¿Te animás? Barra. Ahí va. Vamos a armar el risotto. Tenemos las verduras sofritadas. Ahora, ¿qué tenemos que agregarle? Paulativamente, el arroz. El arroz que yo ya lo tengo pre-marcado. Un arroz amarillito que le hemos puesto cúrcuma, que es lo que le da ese tono amarillo. Le hemos puesto, la cúrcuma está acá. Le hemos puesto tomillo, o le vamos a agregar también distintos condimentos. Bueno, vamos a ir dándole los sabores que necesariamente se van a ir combinando. Y hay una novedad en lo que tiene que ver con los condimentos. Y es justamente el hecho de que yo voy a usar semillas de anacahuita. Que es lo que se llama la pimienta de los pobres o la pimienta roja. Que lo encontramos en la calle, en nuestros jardines y demás. Aprendamos a usarla. Es un excelente... Ahora me voy volviendo, Fernando, suavecito. Es un excelente condimento usado con mesura. Tiene un sabor amaderado. Es un picante dulce, sumamente perfumada. Y la va de maravillas con todo tipo de carnes. Sobre todo con carnes de caza y con carnes de cerdo. Yo obviamente ya la tengo acá molida. Y le vamos a echar un poco de anacahuita molida. No la tiren, guardenla, usenla. ¿Quiénes fueron los primeros que usaron la anacahuita? Fueron los españoles. Entonces, en el continente americano hay anacahuitas desde el norte hasta el extremo sur. Los españoles, como traer la pimienta les haría tremendamente oneroso de la India. ¿Qué hacían? Empezaron a utilizar esta semillita como una alternativa. Y ahora lo abusan mucho los brasileños. La tiñen de rojo para darle más espectacularidad. Y la venden como pimienta roja. Pero no es más que nuestras simples, sencillas anacahuitas y sus semillitas que las andamos pisando cuando están maduras. Ese es otro condimento que pueden usarlo perfectamente. Bueno, le vamos a dar un toque de orégano. Y vamos a agregarle, por consiguiente, un poco más de arroz, porque todo el mundo va a querer probar esto. Revolve, Fernando. Y ahora, ¿qué vamos a irle agregando? Le vamos a ir agregando. La espectacular longaniza de Industrial Paisandú. El chorizo de cerdo, pero colorado. Y un chorizo ahumado, que también es realmente un lujo. Digo, este risotto puede ser contraproducente en la primavera. Y generalmente se recomienda comerlo acompañado. Bueno, creo que con esto vamos a andar bárbaro. Vamos a esperar a que se caliente. Y ahora, nos falta otro elemento. Es decir, nosotros a este arroz tenemos que darle una cremosidad. ¿Con qué le vamos a dar la cremosidad? Se la vamos a dar. Podríamos agregarle crema de leche, pero con todos los chacinados y la materia grasa que le estamos agregando, sería una bomba de tiempo. Le vamos a agregar simplemente huevo y mucho queso. Vamos a ver, Fernando. Rompe. Los huevos. Mientras calentamos esto. Vamos a agregarle un toque especial. ¿Qué hacemos? Hacemos una especie de lugar en la parte central del wok y echamos el vino directo sobre el fondo del sartén. Para que comience a hervir y se vaya, digamos, el alcohol y le dé ese toque de vino que necesariamente debe tener un buen risotto. Debemos usar vino blanco siempre de buena calidad. Miren ustedes que este arroz tiene un colorido espectacular y ni qué pensar el sabor que vamos a lograr con esto. Batirlo un poquitito. Rompemos los huevos sin batirlo demasiado y le vamos a entreverar el queso. Con esto vamos a lograr la cremosidad necesaria que debe tener todo buen risotto. Es una comida que se hace rapidísimo. Y que en el caso como es este, puede ser o puede ser usado como un plato principal sin ningún problema. Vamos a echarle el queso. Generalmente lo agregamos y agregamos un poco de queso en el huevo. Lo volvemos a mezclar. Se lo vamos a echar. Automáticamente logramos la cremosidad que debe caracterizar a un buen risotto. Vamos a ponerle un huevo más, Fernando. ¿O hay más? No, dos o tres más. Así ya nos va quedando. Ahí vamos dándole. ¿Cómo vamos? Es decir, necesariamente debemos de tener cuidado con la sal, en este caso de este risotto, porque estamos usando los chacinados, que también tienen mucha sal, ¿verdad? Y el queso fundamentalmente. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, es decir, es cómo vamos a servir nuestro risotto. Generalmente se sirve moldeado en un plato y va decorado con los elementos que a cualquier se le puedan ocurrir. En este caso particular, necesariamente, como va a haber mucha gente que va a querer comer este risotto, preparamos unas coquillitas muy, muy delicadas, apenitas, tienen un toque de una capita muy pequeña de masa, con la que vamos a colocar nuestro risotto para que todos ustedes puedan desgustarlo con la suficiente comodidad. ¿Por qué optamos por unas coquillas pequeñas? Nos pareció demasiado frío y yo particularmente detesto los plásticos y detesto los envases descartables. También me puse a pensar, si hago coquillas o si las sirvo sobre rodajitas de pan o sobre tostaditas, sería un disparate. Opté por esas coquillas muy finitas para no hacer almidón más almidón. Bueno, ahora lo único que nos resta, y con la ayuda de Fernando, vamos a ir rellenando las coquillas para que ustedes puedan desgustarlos. Ha sido una receta muy simple y muy sencilla. Normalmente mi estilo es cocinar o apostar a una cocina nacional que no solamente se pueda adoptar y usar en los restaurantes, o en los grandes hoteles, o en lo que fuere, sino que también las amas de casa o quienes gusten de cocinar, puedan aplicarlas y tenerlas en cuenta y que sean una opción gastronómica que lleve a todo el mundo a amar este mundo mágico que es el de la gastronomía. Ha sido un placer cocinar para ustedes. Ahora hacemos la degustación y espero que les guste. Y les vuelvo a repetir, ha sido un placer trabajar para ustedes. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.